Bueno, yo como persona asestada, usted ya lo ve, lo están viendo y es una pérdida. Y más que todo, Miguelano, no hay donde coman. Usted sabe, mire que tanto se ha quemado. Yo pidiera que las autoridades pongan la mano al pecho y que este es culpa de un comunario. Tenemos esta pérdida. Yo quisiera que las autoridades pongan esa mano al pecho y nos ayuden. No hay que comer, Miguelano, como lo ven. Y ahorita íbamos cuidando al juego. Eso sería todo, licenciado. Muchas gracias. Gracias. Gracias.